hola buenas noches como estan espero que esten muy bien hoy quise hacerles este video para mostrarles lo que compre para empezar a aprender a maquillarme con maquillajes más que nada no para mí sino para mostrarles así como que tutoriales de como lo que yo aprendo les voy a enseñar a ustedes ok y este vídeo lo hice para mostrarles lo que compré todas las cositas que compré de maquillajes y dije hoy se lo va a compartir a todos mis amigos si no estás si no estás este siguiéndome en esta página de facebook te vas a perder el en vivo así es que vas a tener que ver la repetición en mi facebook juni cigala saludos adriano escalante saludos a todos ustedes que se están conectando este y pues si les voy a mostrar lo que compré y acabo de subir un vídeo en mi canal de facebook en mi canal de youtube perdón este y pues espero que ya lo hayan visto y pues les voy a enseñar tesoritos cruz merani saludos cruz merani saluditos si tesoritos para los que van llegando quiero decirles que este vídeo va a ser para mostrarles lo que compré de maquillajes hasta la escamilla este y les voy a mostrar todo lo que compré y pues son cositas que compré sin yo saber tesoritos porque yo la verdad no soy profesional en lo de maquillaje yo antes cuando tenía mi estética yo maquillaba este chica tenía mi estética estefanía sánchez pero este los cursos que me dieron de maquillaje y todo eso yo no los no les puse mucha atención y lo seguí porque a mí me interesaba más lo que venía haciendo cortes peinaditos y todo eso adriana escalante hola este entonces yo me enfoque más en lo que venían siendo los cortes lo de lo de maquillaje y todo eso pues sí más o menos ahí le entendí más o menos entonces cuando yo maquillaba a mis clientes en mi estética ellas me llevaban su propio maquillaje todas sus cositas perla elisa saludos bolita este entonces ellos me llevaban sus propias cosméticos y yo de ahí los maquilla las maquillaba las chicas sandra santos saludos este entonces ya de ahí era como yo daniela pv pv este yo las maquillaba bueno les voy a empezar a mostrar lo que compré ok para no hacerse la hasta tan larga hay de saludos para hay de y gaby pérez ana rodríguez miente solitos para empezar pues compré este cepillito que es para peinarme mi mi cabellito así bien padre bueno eso nada que ver verdad vamos a empezar con con que empezar a hacer con las brochas miren compré estas brochas la verdad yo no sé cómo se utiliza cada una estoy como les digo estoy aprendiendo estoy viendo tutoriales me imagino que esto es para para difuminar como que lo que viene siendo el el polvo traslúcido algo así y esto pues también puede servir esto para el rubor para el iluminador todo eso miren aquí están otras más grandes tan bonitas miren estas brochas las compré venían todas juntas todas estas brochas grandes antes venían juntas y creo que costaron 27 pesos o 57 pesos no recuerdo miren estas son las brochas están peluditas están bonitas yo yo la ahora que me que me hice mi primer maquillaje este loco lo estoy subiendo a mi canal de youtube pero se está tardando mucho y también compré estas estas brochitas chiquitas que estas son para las sombras y cada una está diferente miren como por ejemplo esta tiene así como en piquito y está durita entonces esta es para las sombras para difuminar te la bien y pues estas también miren estas con estas te puedes este te puedes agregar haciendo el corrector te puedes agregar este no sé cositas así miren esta brochita está diferente con esta te puedes poner me imagino que la sombra por abajo pero aunque está muy grande está muy gruesa me hicieron falta unas brochitas más más delgaditas para ponerme lo que viene siendo la raya de la sombra por acá por abajo entonces tesoritos también compré miren por ejemplo este es el polvo traslúcido que compré este este es el que te pones después de la base del maquillaje este este es el que te pones después de el maquillaje de la base del maquillaje algo así Estaba bien económico Pero yo no sé marcas Adriana Escalante Yomar Bravo Saludos Este, miren también compré Este iluminador Este iluminador Es para cuando te pones Ya cuando te pusiste todo el maquillaje Te pones el rubor Te pones el rubor Miren, es de este color Te pones el ruborcito Y luego Miren, me voy a poner poquito Te tienes que poner bien poquito Miren, para el iluminador Tienes que agarrar una brochita Gorda, pero que no sea tan Que no sea tan gorda Que no sea tan panzona, tesoritos Vamos a utilizar esta Entonces esta ya te la pones aquí Arribita de las Arribita de las De las chapitas del rubor Y eso te va a dar un brillo Un brillo aquí en la cara Pero no te debes de poner tanto También te puedes poner aquí en la nariz En la barbilla En las partes que quieres que resalten Si es de noche Pues a lo mejor te puedes poner un poquito Más de lo normal Pero para esto sirve El iluminador A mi me costó bien barato Y este Y pues Resalta mucho Lo que viene siendo Esta parte de aquí Y también compré Estas sombras Tesoritos Estas sombras Que son moraditas Tiene Me encantó Porque Se quedan Muy bien fijadas Ya las utilicé Miren Están bonitas También me costaron bien baratas Después les voy a decir El lugar donde yo compro Donde yo compré las cosas Yo la verdad Como les digo No sé de marcas Cuando termine de ver el video Voy a leer sus comentarios Para que ustedes me recomienden Marcas Me recomienden Pero que sean económicas Que no sean muy caras De verdad Para cuando yo vaya a maquillarme Ya saber que tonos comprar Y todo eso Moreno Dice Dala González Lo está viendo Moreno Luz Saludos Miren y compré esto A Que dice Anaí Abril Hola Este Esto es Para cuando te vas Antes de ponerte las Las sombras Esto te lo aplicas En el ojo Y esto es Para el contour Esto Es para cuando te haces Así que Que se pone una raya Aquí negra Así cafecita Y luego que se hacen Así como Que se marcan Lo que viene siendo La El huesito de aquí Se ponen aquí Eso cafecito Eso también te lo pones Con Con una brochita De estas Pero me imagino Que ocupa una más delgadita Miren Va de aquí Para acá Así Así Tesalitos Así va Y así Te marca Lo que viene siendo El de este Y te lo pones aquí Para cuando tienes Papadita Te lo pones aquí Por abajo Del huesito Acá también Y aquí también Te va a seguir quedando La papadita Pero igual Este Se te va a disimular Un poquito En las fotos Y todo eso Para eso Es esto Está bonito Verdad Y también Compre Tesalitos Ahí Esto ya lo tenía Compre Esta Se les dice Paleta Yo Bueno Yo no sabía Que se les decía Paleta Yo les digo Sombras O no sé Porque en los Tutoriales Yo he visto Que les dicen Que paleta Lucero Estefanía Yo les digo Sombras Bueno Sombras Miren Tiene un espejo Bien bonito Y trae Unas sombras Bien Yo las compre Bien baratas Y miren Esta es la Esta es la Presentación Roja Roja Hola Saludos Este Y están bien bonitas Ya las probé Y están muy 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 bien Este Compre Labiales También Compre Este Este Miren Está bien bonito El color Así Ay Que bonita La de Ay Que rico Se siente Te humecta Los labios A mi no me gustaba Usar los labiales Pero ya me estaba Gustando Miren Tesalitos También compre Estas sombras Que son Para ponerte Estas sombras So chill Saludos Anaí Este Estas sombras Son como Como con la textura De labial Así como que Cremositas Sandra Esqueda Saludos Elizabeth Domínguez Estas Cuando te pones La sombra Aquí En la cuenca Del ojo Y todo eso Estas para que resalte Te las puedes poner Aquí Lo que viene Siendo aquí En medio Lo que le da El contraste De las sombras Yo hablo Como si fuera Toda una profesional Bien así Bien perrucha Eso mamona Irene Así están Estas Están bien bonitas Ya las utilicé Y la verdad Están padres Marista Chávez Saludos Y están bien baratas Tesoritos Y pues compré Estas brochitas También Que son para Las sombras Aquí están Miren Estos brochitas Están padres También padres Yo las puse En estos envases De De coca cola Lo corté Lo corté Y los usé Como para Para ponerlo Depositar ahí Todas las cosas Porque Pues ahí Miren Ahí en la mesa Pues no me van a caber Voy a tener todo el regadero ¿Verdad? Que hice Loti Madel Saludos Compré estos brochecitos También Que están bonitos Estos Para cuando te estés Maquillando Pues nomás Te los pones Para recogerte El cabello Así Te veas Más perrucha Y ¿Qué más compré? Ah pues Estos Estos labiales De lápiz Compré Estos lápiz ¿Qué más compré? Aquí está Miren Compré Este labial También Está bonito Este Todavía no lo abro Este Es un Labial Líquido ¿Cómo se le puede decir? Que un Estos Se los puedes poner Para cuando Terminas de Ponerte el labial Te lo aplicas Aquí lo que viene siendo En medio Y acá arriba En medio Y resalta El labial Que vas a traer Tú Le va a dar Como que Un brillo Especial Vas a dar Brilli 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 Sandra Saludos Gracias Este Y aquí tengo Otro labial Que es como Moradito Así Se ve bien bonito Este no Los he probado Todavía Esos Después Los voy a A probar A ver Que tal Salen Y Compré Este Corrector Embarra Así Mire Lo compré Así Este Pues ya saben Para que Da Para cuando Te maquillas Antes de maquillarte Te lo embarras En todas las ojeras Y si Te quieres Poner Acá Y acá Y donde Tú quieras Pero de poquito Este te lo pones Y lo ya con una esponjita Te lo difuminas Y lo ya te pones Las sombras Y Que más tengo Por acá Para ofrecerles Ah pues esta Brochita Eh Que más Tenemos acá Tenemos otro labial Y pues Compré Estas esponjitas Estas esponjitas David Torres Jesse Ampton Saludos Connie Rivera Lo está viendo Dice Miren Estas esponjitas Son pues Para lo que viene siendo Cuando te aplicas Este La base Del maquillaje Todo eso Pues ya con eso Te los difuminas Así Bien Padre Y este Y eso también Para el corrector Cuando te lo pones En los ojos Pues ya Con esas esponjitas Las usas Y las difuminas Bien padres Y Para mis uñas Que ustedes ven aquí Se las voy a mostrar bien Mis uñas Hermosas Miren Esta se me quebró Para mis uñas Pues compré Estos Estos Este Esmaltes Están bonitos Elegí colores Así Más Tenues Más Sexys Más bonitos Porque ya me cansé De utilizar Miren Este moradito Está bien bonito El moradito Y el verde Ay este verde Me encantó Me encantó Es de los preferidos Miren aquí está Se ve bien bonito Me quiero pintar Todas las uñas Verdes Pero Como todo Para parecer Hulk La hija de Hulk Pero como todos Me encantaron Pues me las pinté De todos colores Me las pinté De todos colores Pues realmente Ah Y faltó Lo más importante El maquillaje Compré este maquillaje Tesoritos Está bien barato Pero porque Pues Porque así es la calidad Del maquillaje ¿Verdad? O sea Que no es de muy buena calidad Y este Miriam Lingue Si Hin Ay No la entendí Este 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 maquillaje Es el que utilicé Pero Siento como que No cubrió bien El brillo de mi cara O Ay no sé No sé Pero como que Está muy ralito O a lo mejor Yo todavía no me lo sé Aplicar bien Este Ahí después Voy a seguir viendo Tutoriales De De Aurora Este Voy a seguir viendo Tutoriales De como maquillarme Bien Para que me quede Un Un maquillaje Así bien Sólido Y que se vea Que contrasten Los colores Y que se vea bonito Pero ahí voy a ir aprendiendo Poco a poquito Aparte Estoy aprendiendo A mejorar A mejorar Mi ceja A como hacérmela Y este Aprendí una técnica Muy buena Que les voy a enseñar Este Ahí después Les voy haciendo Por ejemplo Un tutorial De De como Hacerte la ceja Sin Sin lápiz Con pura sombra Bueno Si tienes que Utilizar lápiz Para marcarte Pero ahí después Les voy a explicar Y también Les voy a A enseñar Como ponerse Por ejemplo La base de aquí O sea Como yo me la pongo Para que ustedes Ustedes me vayan ayudando Y me den consejos De otras técnicas ¿Verdad? También este Les voy a enseñar Las sombras Que yo vaya Aprendiendo A ponerme Se las voy a ir Mostrando a ustedes ¿Ok? Bueno Era todo Lo que les quería Mostrarte Toma su tiempo Y pues voy a comprar Unas pestañas Bien bonitas Que resalten Mis ojos Miren el rímel Pues este Ya saben Es para el pestañón Y este Y pues nada Nada más Eso les quería decir David Torres Saludos Y este Y pues ya Ya Es todo lo que les quería decir Ya se pueden ir Para su casa Ya váyanse GS Rubiparra Lo está viendo Dice Ya váyanse Ya Adiós No se van a ir Háganme caso Bye Tesalitos Adiós Adiós